Se llama, se titula, la cumbia de los sapos, David, malditos hippies, la perrada Escuche, chicanos, lano, bellos, de tecola, fuere, chihuachao, junio, larry, bebé, barrio, loco Todos los escanalosos del sabor Eeeeh, escanalosos Burra, Torpillo, Jerry, Copú Tuana, la dieciséis Chirro, Perrada, Lecola, Giovanni, San Miguel Changuito, Abuelo, Ryder, Morcano, Lamas Carlos, Nayeli y su pequeña Daí Todos los hippies Celebrando el cumpleaños del Charpe Todo el barrio trece Enricha, Blanco, Cacala, Strack y Pingüino Diablo, Toro Calabacho, Yusa, Chilante Y ahora, Los Chupetones Trincelda, Panasmera Oso, Intrépido Oro, Panasso Sabrosa Cuancho, Rubén, Chesa Malditos, Kimi, Rolas Timo en el Callejón Abuelo, CBL Joana, el Pequeño, Sandy, Locos, Crexin Que desmadres Cocu, Inseparables, Forever, Sacanderco Báilele, Báilele K&D, Bosco, Manda, Armando Imaginario Plus, Fometín, Lupita Y Pequeño, Julio César, Engavino, Jesús, Yasmín La más linda Dizomari, Boyochico, Rafael Que la vida de Morena te cuide Que el Todopoderoso Muchos años de vida Para que Jesús Toque Los Goris Richard, Trabi Lusa, Tommy Quirri, Fofo, Tío, Flaca Barrio Trece, Raza Loca, Chaparro Me canten con Barrio Trece Tepe, Don Lleras Timón en el Callejón Raider, Jován y San Miguel Alex, Pequeña Carla, Cacalote P César El Lado del Barrio Siempre Sotero, Chibi San José, Chiapa Cheto, Chosa Debo, Puebla Talibán Para todos Mato, San Danilo Y ahora Conejo, Abuelo, Sevele Laura Ismael De Regreso De Regreso Sabrosa Momi a Rojo Todos los Pugitivos del Carral Las Beat Malditos Hipis Quiero verlos bailar ya, Chamanca El famoso Pato Lucas Arturo, Jipi Manilla Juanita, Esposa, Rocío Malditos Invernales Daniel Chicharrín Malditos Hipis Juancho, Rubén, Chesa Jotillo, Ana, Locos, Crazy Organización Mago Leyes Zambanchito Pequeña Melanie Chico Fantástico Con el sonido Alex Black Boys Danny Daniel Luis Acheto Silvio Michelle Amos El famoso Trogas Erika Maribel Lupita Pequeño Miguelito Los Únicos Tillo Fuerebe Toda la zona sur De Arboleras Zandalero Yagüero Chibi Tundú Cover Pulsita La canarina Yaga Tundú Y Bolsa Pandasmero Ese Chelo Y la famosa Mami Orales Tu cara Errolado CB2 Tierra Piroteca Caperkiller Changos Lora Barrio 13 Raza Loca De Jastengo Al disco Siempre Vagos Loco Cruz Vélez Cuadrones ABDS SMPL 13 Y del Charmin Todos los Chiquis Todos los Chicos Arte Chiquis Toluca Ryder Abuelo Santana Y Canto Y Canto Báilele Báilele Changito Flamas Moicano Todos los Chilguas Chao Junior Larry Bebé Primo Primo Río Brago, Zambachita Canepé, Cupi, Huevo Crista, Churro, Gallena, Bones Tucerito Todo el barrio Fandama, gracias Esa morena hostigosa Allá también ni bailas, hija Báilenlo El famoso Plucky Y su esposa Ana Conde Bonapá y Nueva Yoro Otro que no baila César, Los Chihuachao Ale Y uno Larry Bendea El Chino Pepe El Rolas, Yogi Verde, Julio, Guau Primo de Callejón Que de Mare, Panchito Plus Chivo, Cape, Jimmy Y esto